Este vino en un bloco, ella lo cortaba en partes y poco a poco desarrollaba esta escultura. Es una piedra donde sí tiene una idea, y ella siempre trabajaba en formas que se levantaba como una lanza, como un punto al cielo. Tú puedes decir que Lika realmente respetaba la piedra, más porque tenía realmente una convicción de que la piedra en sí era completa. ¡Gracias!